Ok, pues buenas noches con todos. Vamos a grabar esta llamada. Estamos súper contentos de poder tener esta llamada de equipo donde podemos aprender juntos. En esta noche les tenemos un súper tema que se llama Guía de Fortalezas para nosotros los constructores. A lo mejor ya la han visto, a lo mejor ya la han hecho, ya la han estudiado. Si ya la hicieron, pues súper chévere. Aquí también todos nos pueden comentar. Si no, entonces la deberíamos hacer. Y la idea de poder hacer esto es para ayudarnos a nosotros a reconocer nuestras fortalezas y de esa manera poder ponerlas en acción y en práctica. Ok, entonces me gustaría hacer esta pregunta antes de empezar. ¿Pudieran poner en el chat quién ya ha tomado su test de las fortalezas? Y yo las leo, a ver. Aunque sea pónganme sí o no para saber que me están escuchando. Yo no. Ok, gracias por ser. Ok, no todavía. No todavía, no todavía. Ok, muy bien. Ok. Ok. Esto que ustedes me responden me da una mejor idea entonces para saber cómo estamos y en qué debemos de trabajar o hacer y tal vez no lo han hecho, tal vez porque no tienen el link o tal vez porque, bueno, por muchas razones. Bueno, puede ser un concepto nuevo, ¿no? También que de pronto tal vez no han escuchado anteriormente o recién han escuchado un poco de esto, pero tal vez no saben al 100% de qué se trata. Ok. Algunos de ustedes recibieron en diciembre que llegaron al rango de premier. Ustedes lo recibieron, ¿no? Si lo han recibido pero no lo han abierto todo, pues cuenten con nosotros para poderles ayudar. ¿Ya? Y si digamos que Doterra no les dio de regalo, igual tenemos un link que les puedo compartir y que les he compartido donde ustedes hacen un clic y simplemente lo pueden tomar. Sí tiene un costo. El costo es 20 dólares. Ok. Pero yo les puedo ir guiando para que ustedes lo puedan tomar. Ok. Yo pienso que después de esta clase lo van a querer tomar. Bueno, entonces vamos a empezar. Bueno, esta guía básicamente habla de tú empoderada, tú estar empoderada o empoderado. Y este programa básicamente te va a ayudar a que tú puedas saber tus fortalezas. Es un test que comienza a preguntarte acerca de los patrones que tú tienes, de tu pensamiento, de tu conducta y de tus sentimientos naturales. Cuando tú tomes este test, es muy importante que lo hagas sinceramente. No pensando, a ver, ¿cuál sería la mejor respuesta aquí? No pienses en cuál sería la mejor respuesta, sino cuál es realmente de corazón tu respuesta. Porque es la única manera que realmente te va a servir el test, porque lo estás contestando de una manera sincera. Entonces, cuando tomen este test, lo vamos a hacer de una manera sincera para poder saber cuáles son nuestros talentos que nos distinguen a nosotros. Y en total hay como 34 talentos, pero hay 5 talentos que son los principales. Estos 5 talentos son los que más se identifican y en esta clase les vamos a ayudar a que cuando ya ustedes lo tengan, ustedes los puedan desarrollar esos talentos y que los vuelvan en fortalezas. ¿Ok? Bueno, sigamos. Ahora, esto es algo muy importante. Consiste en lo siguiente. ¿Ok? Talento. Su talento. Cada uno de nosotros nacemos con talentos, ¿verdad? Esa es nuestra capacidad natural para la excelencia. Esto, si lo multiplicamos por inversión. Inversión siendo el tiempo empleado para practicar, desarrollar habilidades y construir una base de conocimiento equivale a una fortaleza. Y esa es la habilidad de ejecutar constantemente un desempeño casi perfecto. Y cada uno de nosotros tenemos fortalezas. Muchos de nosotros no sabemos cuáles son o qué exactamente representa cada uno de estos. Y es por eso que es tan importante este examen. Ahora, Clifton, Clifton Fortalezas, es lo que hace este examen, ha puesto esto en cinco categorías. Estos son ejecución, influencia, desarrollo de relaciones y pensamiento estratégico. Lo más importante es que no nos preocupamos qué talentos tenemos. Porque cada talento es específico para nosotros. Y entonces es algo que vamos a hablar un poquito más acerca de esto. Pero es muy importante que en el transcurso de encontrar nuestros talentos, que no nos sentimos mal si no tenemos uno que queremos tener. Algo importante es que los talentos, o mejor dicho, las fortalezas, es muy importante que las fortalezas se pueden ir desarrollando. Pero vamos a primero encontrar cuáles son nuestras fortalezas naturales. Ok. Entonces, estas fortalezas se van a dividir en cuatro secciones. Y cada sección tiene un color, ok. Entonces, ya cuando ustedes tomen el test, también se van a dar cuenta, ya. Pero quiero que se pongan, que puedan visualizar estos cuatro colores. Que es el morado, el amarillo, el azul y el rojo, ok. Entonces, todos los talentos que son en color morado son los talentos de ejecución dominantes, que son personas que saben hacer que las cosas ocurran. Por ejemplo, voy a nombrar unos dos nomás. Por ejemplo, una persona que es un logrador, es una persona que trabaja, que está siempre motivado, que está ocupado y que es productivo. Ocupado, tú te puedes estar ocupando en muchas cosas, ¿no? Pero el logrador se ocupa en cosas que sean productivas, ¿ya? Otra cosa, por ejemplo, vamos a leer solo dos de cada uno, ¿ya? Otro que, ejemplo, la persona que es disciplinada, es estructurada, es organizada y establece, es bien estable y le gusta planificar. Entonces, las personas que tienen este talento moradito, que es de ejecutar, hacen que las cosas sí ocurran, ¿ok? El siguiente categoría es influencia. Las personas con talentos dominantes en esta categoría de influencia, ellos saben hacerse cargo, expresarse y asegurar que su equipo sea oído. Y algunos de estos son, por ejemplo, alguien que es activator, ¿no? Es una persona motivado, orientado a la acción, dinámico, energético. Otro puede ser competitivo, es decir, que es otra vez motivado, pero competitivo, intenso y triunfador. Entonces, estos son algunos de los categorías dentro de este fortaleza de influencia. Ok, tenemos en los que son de desarrollo de relaciones que viene con el color azul. Las personas que tienen estos talentos de desarrollo de relaciones tienen la habilidad de desarrollar relaciones sólidas, que pueden mantenerse junto a un equipo y hacen que sea más grande que la suma de sus partes. Entonces, en el desarrollo de relaciones, por ejemplo, tenemos empatía, que son las personas que se pueden conectar con las personas, son comprensivos, muy emocionales también, y también pueden ponerse en los pies de las otras personas para poderlos ayudar. Por ejemplo, también tenemos las personas que son positivas, que son entusiastas, optimistas, amantes a la diversión. Entonces, este color azul son las personas que les gusta desarrollar relaciones con personas. Ok. El siguiente es pensamiento estratégico. Las personas con talentos dominantes en esta categoría de pensamiento estratégico, ellos ayudan a los equipos a considerar lo que pueden ser, absorben y analizan la información que puede servir para tomar mejores decisiones. Algunos de estos, por ejemplo, el primero, analítico. Una persona analítica es lógico, objetivo, motivado por datos y también es escéptico. También futurista. Una persona imaginativa, inspirador, energizante, orientado al futuro. Entonces, estos son algunos de estos talentos dentro de esta fortaleza que es pensamiento estratégico. Entonces, cuando ustedes ya hagan su test, van a ver qué colores tienen más, cuáles son los que dominan más, los morados, los amarillos, los azules o los rojos. Puede que tengan de todos uno o solamente más unos que otros. Pero lo importante es que nos reconozcamos estas fortalezas. Ahora, con demasiada frecuencia, a veces nos enfocamos mucho en las debilidades, en lo que está dañado, en lo que está erróneo, en lo que necesita ser arreglado. Pero es mejor que nos enfoquemos en lo que es positivo. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos estas manitos que a veces dice que no importa cuánto te esfuerces, siempre vas a ser mejor escribiendo o dibujando con tu mano derecha. Si es que no eres zurdo, ¿no? Con tu mano derecha. Entonces, es mejor que tú puedas construir y mejorar tus talentos en lo que tú eres bueno. Enfócate en lo que tú eres bueno. No nos estemos comparando de que es que a mí me gustaría tener ese talento porque ella o él hace esto. Bueno, nos estamos a veces enfocando mucho en lo que hace el otro y no en lo que nosotros hemos nacido para hacer. Entonces, es muy importante que nosotros reconozcamos nuestras fortalezas y dicen que las personas que se enfocan en usar las fortalezas demuestran ser tres veces más propensas a reportar que tienen una excelente calidad de vida. ¿Por qué? Porque no se están fijando en los demás y no se están enfocando en para qué soy bueno y para lo que soy bueno, entonces voy a hacerlo aún mejor porque ya reconocí mi fortaleza. Ahora, ¿cómo ayudarán las fortalezas en nuestros equipos, en mi equipo? Muy interesante es que las personas que se enfoquen en usar sus fortalezas demuestran ser seis veces más propensas a empeñarse en su trabajo. Esto es tan importante, ¿no? Cuando estamos pensando en lo que es trabajar con pasión, ¿verdad? Tenemos esa pasión, vamos a empeñarnos más. Y si trabajamos utilizando nuestras fortalezas, estamos trabajando con pasión. Vamos, como dice ahí, seis veces más propensas a empeñarnos en nuestro trabajo. Trabajar juntos en equipo con personas que entienden sus fortalezas te da la habilidad de dirigir, apoyar, colaborar, crecer con mayor rapidez y eficacia. Y eso es tan importante. Regresando al punto que dijo Elisa anteriormente, muchas veces nos comparamos y nos vemos a un líder y dice, oh, wow, qué chévere que hace esto este líder. Y le tenemos como un ídolo. Pero en realidad esto es un detenimiento para nosotros. Más bien, lo que debemos hacer es enfocarnos en qué soy bueno, cuáles son mis fortalezas y cómo puedo aplicar mis fortalezas en el desarrollo de mi negocio. Al captar eso, entenderlo y aplicarlo, como dice aquí, vamos a crecer con mayor rapidez y eficacia. Y eso es lo que todos queremos. Entonces, muy importante entender que esto te va a motivar, energiza a ti mismo y a los demás. ¿Por qué? Porque estás trabajando con lo que está adentro de ti, ¿no? Tus fortalezas. Bien. Muchos conocen a Marisa Snyder, la doctora Marisa Snyder. Ella también ha hablado en eventos de doTERRA. Y también tiene su página, creo que está en Facebook, en Instagram, donde ella da muchas recetas para la mujer, tiene libros. Bueno, en caso no la conozcan, la pueden buscar y así la pueden conocer un poquito más. Ella dijo lo siguiente. Enfocarme en las fortalezas ha cambiado todo en mi negocio. Casi todos los días me levanto pensando, ¿qué quiero lograr hoy y dónde debo empezar? Mi talento de activador, ese es su talento activador, es el motor que me impulsa para enfrentar esos proyectos. Utilizar el positivismo y la comunicación me permite presentarme como líder y compartir mi mensaje de sanación y abundancia. Lo más importante es que entender las fortalezas de otras personas ha sido el regalo más grande de todos porque puedo usar esa información para guiarlos y ayudarles a maximizar su grupo de talentos único. Entonces, las fortalezas, saberlas nosotros mismos es bueno para nosotros y también saber cuáles son las fortalezas de nuestro equipo porque así entonces juntos podemos ser mejor, podemos ser más fuertes, ¿sí? Donald Clifton, el que desarrolló todo esto, dijo lo siguiente. ¿Qué pasaría cuando pensemos acerca de lo que está bien con las personas en lugar de fijarnos en lo que está mal con ellas? Me encanta esto. Muchas veces puede ser algo natural de los humanos de tal vez fijarnos en las fallas de otros. Pero, ¿qué pasaría si en cada uno de nuestros equipos, a nuestros líderes, en vez de decir ¿por qué este líder no hace esto? ¿no toma esta acción? ¿por qué no? ¿por qué, por qué, por qué? ¿Qué pasa si nos enfocamos en sus habilidades? ¿en qué son sus talentos? ¿en qué son buenos? ¿no? ¿qué pasaría? yo creo que cambiaría el dinámico del equipo, cambiaría el dinámico de nuestra relación con ellos. No, me parece que sí. Ok. Cambiaría el dinámico con nuestra, de nuestra relación con ellos. Entonces me encanta esto, lo que dijo Donald O. Clifton, y es algo para la verdad pensar y tomar en cuenta. Ok. Entonces esto va a ser un ejemplo de un ejercicio que ustedes van a hacer. Primero que todo, tenemos que amar nuestras fortalezas, ¿no? Una vez que ya tengan sus fortalezas, aquí en la parte naranjita hay espacio para que ustedes pongan sus cinco fortalezas, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí va a ser un ejemplo. Vamos a decir que si tú eres un maximizador, entonces vas a poner ahí como descripción, me gusta llevar las cosas de buenas a excelentes. Si eres activador, una vez que sé lo que quiero lograr, actúo. Futurista, me gusta pensar en posibilidades. El convicción es tengo ciertos valores fundamentales que no pueden cambiar. Logrador, establezco normas altas para mí mismo en varias áreas de la vida. Esto es un ejemplo, ¿no? Cuando ustedes ya tengan la suya, ustedes lo tienen que hacer. Y después vas a hacer una declaración de tus fortalezas. Por ejemplo, con este ejemplo, dice así. Me impulsa a pensar acerca de lo que podría hacer y cómo puedo hacerlo excelente. Y al hacerlo, seguir mis principios regentes. Soy rápido para actuar, para conseguir resultados extraordinarios. ¿Ok? Entonces, me gustaría que lo hagan porque en el momento que ustedes los hacen, realmente van realmente a amar lo que ustedes mismos son o que les gusta hacer. Y se van a impulsar a poder hacer su trabajo con doterra mucho mejor. Porque ahora ya reconocen y ya lo tienen escrito y ya saben exactamente cuál es su fortaleza y cuál va a ser su declaración de su fortaleza. Ahora, una vez que sabemos nuestras fortalezas, oh, y quiero leer esto antes de continuar. Me encanta esto. Fíjase lo único que son cada uno de ustedes. Las posibilidades de que alguien tenga sus mismas cinco fortalezas principales en el mismo orden es uno en más de 33 millones. Cada uno de nosotros somos únicos, individuales únicos, con talentos únicos. Y nuestros primeros cinco son prácticamente únicos para nosotros. Por eso, con más razón, les invito a poder tomar este examen para que puedan saber cuáles son sus fortalezas. Ahora, una vez que han aprendido cuáles son sus fortalezas, vamos a emplearlo en este sistema que se ha compartido bastante dentro de doterra, que es PIPES, ¿verdad? Que quiere decir prepárate, invita, presenta, empodera y da soporte. Muy importante, hay una guía de esto que si no lo tienen, pues más adelante lo podemos compartir. Y esto es algo que se ha hecho, o sea, lo han construido líderes muy exitosos dentro de doterra para el beneficio de cada uno de nosotros. Y vamos a repasar cómo estas fortalezas encajan con el proceso de PIPES. Ok. Muchos hemos escuchado esta clase de las PIPES, ¿no es cierto? La dio de Anexi, la otra vez, y nosotros también en el mes anterior también la hablamos acerca de las PIPES, que básicamente es un círculo que es el círculo de doterra, ¿no? Donde tienes que prepararte, invitar, presentar, ¿no? Empoderarte y todo eso, nosotros ya lo sabemos. Y lo hemos escuchado un montón de veces. Y si no tienen esa guía donde está lo de las PIPES, se las puedo mandar en el grupo de líderes para que la tengan. Pero siempre se ha hablado de eso. Pero a veces se han puesto a pensar, bueno, sí, siempre hablan de esto, ¿no? Pero, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, al saber tú tus fortalezas, vas a poder hacerlo de una manera mejor. ¿Ok? Entonces, miren, yo les voy a, vamos a explicarles con Marco lo que son las PIPES, ¿ya? Uno por uno y cómo tú lo vas a aplicar tu fortaleza con cierta parte de la PIPA, ¿no? Entonces, la primera es prepárate. Quiero que se fijen aquí en estos dibujitos. Cuando haces la parte de prepárate, vas a fijar metas claras para los próximos meses. Vas a hacer una lista de personas con las cuales te gustaría hablar de los productos y la oportunidad de negocio con doterra. Y vas a establecer pasos para tu negocio. Si ven que cada uno tiene, es muy importante que se fiquen en esto, ¿ok? Ok, prepárate color morado, es la primera que es la que vamos a hablar y tiene estos muñequitos aquí o, no muñequitos, sino icons, íconos. Íconos. Entonces, les vamos a explicar, ¿ok? Entonces, primero ejecución, ¿sí? Digamos que si tu fortaleza es ejecución, lo que vas a hacer es, primero en tu lista, ¿verdad? Vas a comunicar tus metas a tus líderes ascendentes o miembros de tu equipo, ya que esto les va a ayudar a tener, les va a ayudar a rendir cuentas. Y esto es muy importante. Hablamos de esto acerca de, cuando estábamos hablando de cómo lograr una meta. Muy importante que compartas eso con los demás porque exige que uno rinde cuentas. Porque eso, perdón, un segundito, vamos a, aquí, ¿a dónde está? Ahí. Ahí está, ok, perfecto. Entonces, esto nos ayuda, nos impulsa a la acción, ¿ok? Ahora, después, vamos a planificar, vamos a, como dice aquí, planifica tu media siguiente programando las acciones de PIPES, ¿qué necesitas realizar cada semana? Otra vez, estamos desglosando y estamos empleando la acción. Separa tu plazo en metas diarias fáciles de lograr y escríbeles en tu calendario. Registra tu progreso a lo largo del camino. El siguiente, después, llenas el registro del éxito que aparece en la guía de lanzamiento del programa Éxito Empoderado. Tienes que priorizar y categorizar tu lista de personas. Y hemos hablado y se ha hablado esto bastante. Es parte de, del proceso de, de reto elite o, o de regreso a lo básico, cuando es de categorizar y calificar las personas en tu lista de nombres, ¿ok? Si es algo que no te acuerdas cómo hacerlo, también podemos pasarle esa información. O, y después determinar la manera más eficaz de comunicarte con la gente de tu lista. Y eso lo vas a hacer a base de este talento o este fortaleza, ¿ok? Entonces, ah, muy importante, eh, o, 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 o que vemos y captamos esto si tenemos la fortaleza de ejecución. Ok, entonces, lo que estamos ahorita, ah, ayudándoles a más o menos entender aquí, es que en la pipa, en lo que es la parte de prepárate. Si tú eres la persona que tus fortalezas es la ejecución, hacemos lo que ahorita hablo, Marco. Si tu fortaleza es que tú eres color amarillo, eres una influencia. Entonces, lo primero que vas a hacer para poderte fijar metas, que era este icono de acá, es determina tu meta general con tu negocio de tierra y la diferencia que quieres marcar en la vida de las personas. Después, la otra parte es establece pasos, a mí, establece plazos para tu negocio. Ese es, pregunta a tus líderes ascendentes cómo se veía su cronograma cuando ellos estaban donde tú estás ahora. Usa esto como un punto de referencia para medir tu progreso. Y después, que es este calendarito de aquí, que es una lista de personas con las cuales te gustaría hablar. Entonces, ahí dices, ahí comienzas a hacer, ok, piensa en los influenciadores que conoces y con los cuales te gustaría trabajar. Y en individuos que podrían estar interesados en lo que tienes para compartir, ¿no? Eso es un ejemplo para alguien que es una persona de influencia que va a trabajar en la primera parte que es del prepárate. Ok, si tienes el talento o la fortaleza del desarrollo de relaciones, ok, otra vez utilizando este primer paso de prepárate, ok, vas a emplear, vas a pensar acerca de la manera en que quieres mejorar la vida de otras personas a través de OTERRA, a cuántas personas deseas ayudar, otra vez esto encaja con la lista, como parte de la fijación de metas para tu negocio, determinar cuántas personas te gustaría que trabajan contigo para construir una cartera financiera. Y de aquí vas a establecer un programa de asesoría regular y participan llamadas de equipo, capacitaciones mensuales. También vas a hacer, haz tiempo para conectarte con tu equipo en formas significativas y personales, ok, programando a cada persona en tu calendario. También aquí vas a pensar en personas que conoces, ok, hacer una lista otra vez. Y esto creo que es un patrón que se va a repetir, ¿no? Una lista, la lista es tan importante, no importa la fortaleza que tienes. Y de ahí te preguntas, ¿quién tiene fortalezas e intereses complementarios y podría traer diversidad a tu equipo? Ok, otra vez estamos en el primer parte de prepárate. Ahora, si tienes el pensamiento estratégico y en tus fortalezas te sale que tú tienes el color rojo ahí, entonces la manera en que tú lo haces también es diferente a la manera en que lo hace una persona que le gusta desarrollar relaciones o es de una, o que tiene influencia o que hace ejecución. Por ejemplo, esta de estratégico dice, toma tiempo para visualizar y escribir tus metas. Fija una meta en 90 días para tu negocio. Entonces, aquí lo que yo les quiero decir es de que casi es lo mismo lo que están haciendo, pero el mensaje es un poquito diferente. Porque a alguien que tiene un pensamiento estratégico es mejor hablarle como le dice aquí. Ok, tú vas a tomar tu tiempo para visualizar y escribir tus metas. Vas a fijar una meta de 90 días para tu negocio. Ok, el que tiene el pensamiento estratégico ya lo va a hacer así. Determina tu visión para el negocio. Pregúntate qué puedes enseñar en tus clases este mes que te permita compartir esa visión con otras personas. Lo otro es, una vez que hayas establecido tu meta, crea una estrategia de lo que necesitas hacer y cuándo para lograr la meta. Usa herramientas de las guías del programa Éxito Empoderado como los planificadores de rangos o el registro de poder de tres. Después crea un programa de clases, presentaciones de persona a persona, entrevistas de negocios, etc. para cada mes. Crea bosquejos de temas de clases que sean congruentes con los intereses de tus invitados y haz que sea emocionante asistir a tus clases. Y para hacer tu lista de personas, tú vas a pensar en personas que podrían estar abiertas a una conversación acerca de doTERRA. Discute tus ideas con algún miembro de tu familia o amigo. Aprende lo que más puedas acerca de los beneficios y propiedades de los aceites esenciales. Utiliza el programa Vida Empoderada para entender cómo usar los diferentes aceites. Entonces, esto es lo que tú vas a hacer como una persona estratégica. Y aquí en el mismo libro, tú puedes ir poniendo tus notas, ¿ok? Ya. El siguiente paso de Pipas o Pipes, perdón, es la I de invitar. Pero aquí es a donde entra tu esencia, ¿sí? Tú vas a invitar de acuerdo a tus fortalezas. Y eso es a donde yo veo que es bien poderoso. Todos tienen una forma diferente de invitar personas a doTERRA. Utiliza tus fortalezas para invitar a tu manera. Y eso es tan importante. Yo creo que esto es una de las veces que vemos que las personas se comparan tanto, ¿no? Oh, pero fulana de tal tiene una manera de invitar que es tan chévere, ¿no? Y nos comparamos. Y como se ha compartido en llamadas anteriores, la comparación destruye nuestros sueños. Entonces, no nos comparemos. Este, este es el momento en que lo hacen de acuerdo a tus fortalezas. Aquí en esta nota, aquí a la derecha, dice las personas que desarrollaron sus fortalezas demostraron hasta un 15% de mayor empeño en su trabajo. ¿Ok? Conéctate con las personas auténticamente. Comparte tu experiencia con los aceites esenciales e invítales a una presentación. ¿Ok? Pasos vitales. Los iconos que vamos a ver aquí. Y la primera es, conéctate con las personas de tu lista y descubre sus intereses y necesidades. El siguiente icono, acércate a las personas e invítales a aprender más acerca de doTERRA. Ok. Bueno, entonces en esta parte, que es la parte de invita, voy a escoger solamente uno de cada uno. ¿Ok? Por ejemplo, para los que son, los que hacen ejecución, tú vas a usar un sistema para acercarte a las personas de tu lista y asesorarte de que nadie se quede afuera. ¿Ok? Y de una influencia, puedes hacer, observa la manera en que un líder de doTERRA que admiras invita a alguien a un evento. Observar la manera en que invita te alentará a mejorar. ¿Sí? El desarrollo de relaciones y pensamiento estratégico. ¿Ok? Si tienes la fortaleza de desarrollo de relaciones, vas a uno desarrollar nuevas relaciones, conociendo a los amigos de tus amigos y vas a encontrar un método auténtico que se sienta más natural para ti al invitar a otros a aprender más. Ahora, si tienes la fortaleza de pensamiento estratégico, imagina anticipadamente la conversación que deseas tener con cada persona. Piensa bien de lo que dirás y cómo le presentarás los productos de doTERRA. Y de ahí, haz un análisis de cuántas invitaciones necesitas hacer para lograr tus metas. ¿Ok? Estos son los acciones que uno toma de acuerdo a estas fortalezas. ¿Ok? Seguimos con la pipa. Ahora vamos al punto que es presenta. Presentar con tus fortalezas. Entonces, aquí vemos un sombrerito que va a decir cómo vas a dar tus clases y presentaciones de persona a persona y cómo vas a hacer el programa clases en tus clases. ¿Ok? Y las personas que desarrollan sus fortalezas aumentaron su desempeño hasta un 18%. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer presenta. Si tengo la fortaleza de ejecución, voy a, puedes crear el bosquejo, perdón, de tu clase anticipadamente. Vas a preparar el salón con todos los detalles planificados y considerados. Perdón. Yo conozco algunos, disculpa. Yo conozco algunos líderes que son así, que han hecho eso y es muy interesante ahorita que veo ejecución. Ahora vas a tener una meta de cuántas clases te gustaría programar en esta clase. Si tienes el talento o, perdón, la fortaleza de influencia, vas a involucrar en la conversación a cada persona que asiste tu clase. Ayúdales a sentir cómodos y entusiasmados antes de iniciar tu presentación. Vas a observar a los asistentes e identificar entre ellos a posibles anfitriones, alientándolos a tener sus propias clases. Ok. Entonces, otra vez, el sombrerito es en cómo vas a dar tus clases y tus presentaciones. Y la libretita es cómo vas a programar clases de tus clases. O sea, que ya saliendo de tu clase, vas a hacer más clases. Entonces, si eres una persona de desarrollo de relaciones, tú te conectas con las personas cuando entren, ponla por la puerta. Porque a las que les gustan las relaciones, les gusta estar conectadas con las personas. Y para poder sacar más clases de clases, vas a aprenderte los nombres y las prioridades de salud de los asistentes y les vas a preguntar si estarían interesados en tener una clase específica sobre esas prioridades. Ahora, si eres de pensamiento estratégico, antes de enseñar, tú vas a fijar una meta específica de cuántas personas inscribirás en cada clase. Porque así piensan los estratégicos, ¿no? Y lo otro que puedes hacer para sacar clases de clases es, después de la clase, habla con tus invitados y pregunta si están interesados en tener sus propias clases. Ayúdales a ver cómo les beneficiaría esto en el futuro. El siguiente es E, es empodera. Empodera con tus fortalezas, ¿sí? Y los pasos vitales aquí es, uno inscribe a clientes y realiza evaluaciones del estilo de vida, ¿no? Entonces estamos encajando más o menos cuando inscribimos y de ahí el siguiente, estamos pensando un poquito, piensa, piensa lo que es el, 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 la, el asoci... No, I draw a blank. Eh, el... En inglés, ya se entiende. No, cuando, cuando reciben su, su producto y uno va y le ayuda con... Clase de consulta de bienestar. Consulta de bienestar, ay, perdón. Consulta de bienestar. Ok, sí. Oh, adelante. Ya, entonces, si eres las personas que tienen ejecución, entonces, ¿cómo vas a inscribir a los clientes? Bueno, vas a practicar tu plan de cierre, sé exactamente lo que dirás y cómo presentarás los beneficios de una membresía de doTERRA. Consulta la guía de lanzamiento a tus líderes ascendentes si es necesario. ¿Y cómo vas a realizar la evaluación del estilo de vida? Pues vas a programar evaluaciones de estilo de vida inmediatamente después de la clase, dando suficiente tiempo para que los productos del cliente lleguen antes. Ok, si eres de influencia, entonces, pruebe y contesta posibles objeciones al final de la clase. Y para hacer seguimiento es maximiza la evaluación del estilo de vida, ayudando a los clientes a planificar sus propios tres meses de órdenes del autoenvío LRP. Y ahorita nomás le estamos nombrando algunos. Ya yo les voy a mandar la guía para que ustedes lean, vean cuáles son sus fortalezas y ahí puedan aplicar lo que más ustedes identifican. Si tenemos la fortaleza de desarrollo de relaciones, vamos a guiar a las personas a través de sus prioridades de salud y metas de negocios. Personaliza tus recomendaciones de kits según lo que aprendas. Y algunos clientes podrían necesitar más ayuda para comenzar. Durante la evaluación del estilo de vida, hazles saber qué estarás disponible, qué estarás disponible si tienen alguna pregunta. Si tienes la fortaleza de pensamiento estratégico, vas a proveer soluciones directas, escuchando y personalizando las prioridades de salud de cada individuo. Vas a hacer recomendaciones y explicar por qué serán eficaces y llevan materiales de apoyo para tus nuevos clientes a la evaluación de estilo de vida. Y vas a asesoriarte de tener fuentes fidedignas de información acerca de los aceites esenciales. Entonces, ya mismo terminamos. Ahora, la última parte de la pipa es dar soporte con tus fortalezas. Mantén fuerte a tu equipo. Los grupos de trabajo que desarrollaron sus fortalezas vieron una reducción de hasta 72% en el reemplazo de miembros. Si nosotros les damos soporte, los ayudamos, los guiamos con nuestras fortalezas, entonces vamos a tener más éxito. Entonces, los pasos vitales para dar soporte es seguimiento. Y eso es algo que a veces no se está haciendo. El seguimiento es muy importante. Y también por medio del soporte y el seguimiento vamos a encontrar a constructores. Entonces, vamos a ver, depende a nuestras fortalezas, cómo lo haríamos. Si tenemos la fortaleza de ejecución, vas a crear un horario para dar seguimiento y asesoría. Y vas a fijar una meta para encontrar a tres constructores en los próximos 90 días. O otra meta que represente un reto para ti. Si tienes el talento de influencia, vas a contar tu historia a tus nuevos clientes. Alientas a otros a comenzar su propio negocio, doTERRA, y ayudarles a superar obstáculos e impedimentos. Si eres desarrollo de relaciones, te conectas con tus nuevos clientes regularmente, asegurándote de que se satisfagan sus necesidades. Y para encontrar a estos nuevos constructores, vas a establecer una rutina regular de llamadas de asesoría con tus nuevos constructores. Vas a escuchar sobre sus triunfos y retos y les vas a dar aliento cuando sea necesario. Si eres de pensamiento estratégico, vas a registrar y monitorizar tus números para saber quién necesita apoyo. Si un cliente no ha hecho una orden después de un par de meses, llámalo para averiguar por qué. Y si tienes personas interesadas en ser constructores, considera ubicaciones estratégicas. Entonces, es tan importante primero saber cuáles son nuestras fortalezas y después liderar de acuerdo a lo que tenemos. En una encuesta que se hizo de más de 10,000 personas o empleados, ellos les relevaron que hay cuatro cosas que valoran en sus líderes. Y esto es estabilidad, esperanza, compasión y confianza. Y lo más chévere de todas esas fortalezas es que podemos aplicar estas fortalezas en estos cuatro puntos que son tan valorados entre nuestros líderes. Helen Keller dijo, solo podemos hacer tan poco, pero juntos podemos hacer tanto. Y eso es verdad. Solos es difícil, ¿verdad? Necesitamos todo nuestro equipo con nosotros para poder desarrollar todas las cosas que necesitemos desarrollar. Entonces, es importante que podamos liderar con nuestras fortalezas y ayudar también a los demás a que puedan realizar los suyos. ¿Qué es lo que nos va a ayudar con esto? Primero, los talentos son neutrales. No hay uno mejor que el otro, son neutrales. Los talentos no son etiquetas. Tienes que liderar con intención positiva. Las diferencias son una ventaja. ¿Por qué? Porque si yo soy buena para una cosa, pero digamos que no soy tan buena para la otra, pues ya con mi equipo yo sé quién tiene la fortaleza que puede hacer cierta cosa. Entonces, yo puedo hablar con esa persona y decirle, mira, tu fortaleza es esta. ¿Por qué no usamos esta fortaleza para este proyecto que vamos a hacer juntos? ¿Sí? Entonces, la diferencia es buena. Y las personas se necesitan siempre unas a otras. Siempre trabajando en equipo, vamos a crecer más y vamos a tener más éxito. ¿Ok? Comprendes el poder y el potencial de una organización basada en fortalezas. Así que toma lo que has aprendido en esta guía y compártelo con tu equipo. Ayuda a otros a desarrollar sus propios talentos. A continuación, hay algunas ideas para incorporar la filosofía de fortalezas en tu equipo. Son ideas que podemos, por ejemplo, sabiendo las fortalezas de nuestros líderes, podemos empoderarlos al ayudarles a entender cómo pueden aplicar sus fortalezas en sus negocios. Ejecución. Aquí solo voy a leer un punto de estos para darles una idea, pero en ejecución, programa llamadas de fortalezas, destacados algunos talentos a la vez. Si tienen la fortaleza e influencia, haz un video en Facebook Live resaltando la guía de fortalezas. Ok. Desarrollo de relaciones. Puedes hacer una llamada con cada uno de tus líderes calificados, repasando sus fortalezas únicas y ayudándoles a entender cómo utilizar la guía de fortalezas, que es algo que estoy haciendo. El pensamiento estratégico es organiza una capacitación en equipo para repasar la guía de fortalezas y ayuda a todos a entender cómo usarla. Entonces, depende a tu fortaleza, vas a poner esto en práctica con tu equipo, que esa es la idea. Emily Wright dijo lo siguiente. Tienes características y dones que te hacen único. De ti depende convertir esas características en fortalezas. Deja de compararte con los demás. Tus fortalezas se te dieron con un propósito. Cuando acoges a tu ser auténtico, tu potencial es ilimitado. Y eso es muy cierto. Me gustaría preguntarles, ¿cuál de estos fortalezas es el más exitoso? ¿Qué opinan ustedes? Escriben en el chat. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál de estos fortalezas es el más exitoso? No todos se escriben a la vez. La que es tu fortaleza. Eso, Tatiana. Eso es lo que quería escuchar. La verdad, ninguna. Todos son exitosos. Y lo que... No hay uno mejor que otra. Y es tan importante que recuerdan eso. Porque es tan fácil que al ver nuestros fortalezas, es fácil decir, oh, pero mi hermana o mi compañera de trabajo, o sea, mi upline, mi downline, no, mi líder tiene esto. Y en realidad, no importa. Todas son importantes, son únicos para ti. Pero lo que sí es importante es que ustedes lo aplican. Lo aplican en su negocio de doTERRA. Como se leía al comienzo, es para crecer más rápido y más eficaz. Y eso es lo que todos queremos. Entonces, amigos, recuerdan de tomar este examen. Recuerdan no compararse. Nunca, nunca, nunca se comparen. Ustedes son únicos, con excelentes dones y fortalezas que hacen que tú, tu persona, sea una persona único. Y eso es lo que le hacen a cada uno de ustedes especial. ¿Sí? Ok. Con esto terminamos nuestra clase. Les hemos... Le acabé de mandar ahorita lo de las fortalezas. Y también, cuando, por ejemplo, nosotros hicimos esto hace unos años atrás. Era como que quería saber más, quería saber más, quería aprender más acerca de las fortalezas. Entonces, hay el libro donde tú lo puedes revisar. Y también doTERRA tiene un link donde tiene videos donde te explica cada una de las fortalezas habladas, ¿no? Te va diciendo. Lo único que es que lo estoy viendo, pero creo que solo lo tienen en inglés. Igual se los voy a pasar. Estoy viendo si lo cambia a español. Pero bueno, les voy a pasar. Y pues, bueno, ahora el tiempo es de ustedes. ¿Qué preguntas tienen? No sé. A ver, Andrea, a ver, tú que estás levantando la mano. A ver, o si no quieren escribir, tal vez mejor, como ustedes quieran. Hola, Elisa. Hola, a mí me encantó la clase porque realmente todos tenemos estas fortalezas. Y a veces nosotros nos enfocamos en las debilidades. Y por qué hacerlo así, sino más bien en nuestras fortalezas. Tomé nota y yo pienso que soy influencer, tengo el pensamiento estratégico, futurista. Entonces, todas esas cosas se van con mi personalidad. Y bueno, entonces, me encantó también que nosotros debemos trabajar con personas que tienen sus fortalezas porque así vamos a maximizar nuestro trabajo, nuestro equipo. Entonces, ese es el plan. Ahora hay que ponerlo en práctica. Muchas gracias por la clase, chicos. De nada, excelente. Me alegra que tomaste esas notas. Y algunas cosas que tú dijiste ahí, yo también las reconozco en ti. Entonces, yo pienso que sí, sí estamos ahí sincronizadas. Ahora quiero que tomes el test para saber seguro. Bueno, a ver, ¿alguien más le gustaría decir algo? Bueno, les voy a mandar, mientras alguien se anima, les voy a mandar los videos igual para que los puedan ver. ¿Dónde estamos? Aquí está. Ok, les voy a mandar también la... Dime. Dime, dime. Sí, algo también que me gustó mucho es de programar a cada persona en tu calendario. Y a veces nosotros, bueno, en mi caso, programamos clases educativas, de negocio, etcétera, etcétera, con diferentes grupos, pero no programamos a cada persona por nombre y poniéndole un horario. Entonces, el ser como hacer estas reuniones más personalizadas, pienso que también es algo que nos está faltando como equipo, que deberíamos ponerlo en práctica y yo creo que vamos a maximizar, obviamente, el volumen en ventas y en todo lo que venga bueno para nuestro negocio. Exacto, gracias. Y lo bueno de poder tener clases así y revisar guías y todo es que comienzas a darte cuenta en qué podemos mejorar, porque siempre podemos mejorar y siempre vamos a aprender algo nuevo. Aunque se repita mil veces, les prometo que siempre uno dice como, oh, te hizo clic y aprendiste algo nuevo. A ver, a ver, ok, Tati dice, gracias chicos por la clase, me parece muy interesante, se verán exactamente nuestras fortalezas. Ok, yo les acabé de mandar ahorita el link para que puedan tomar el test. Les mandé también los videos donde uno puede ver cada una de sus fortalezas y también la guía de la que les acabamos de enseñar ahorita. Ok, si después de la clase alguien tiene alguna otra pregunta o quiere saber cómo puede tomar el test o quiere que le ayudemos, lo podemos hacer por medio de Zoom, como sea, pero díganos porque sí es bueno que puedan saber cuáles son sus fortalezas, porque simplemente les va a ayudar, les va a ayudar a que puedan maximizar mejor su negocio. Ok, bueno, vamos a ver. Sí, una guía más personalizada, así es. Ok. Bueno, ya les voy a... ¿Cómo están? Buenas noches. Hola Tati, hola, buenas noches. Voy a quitar ahora ya. Perdón, pero acá está haciendo mucho frío y ya estaba acostada. Una cosa, tal vez una pregunta, creo yo que eso de fortalecer, o sea, ya cuando identificas las fortalezas de tu equipo de una persona, vas a poder trabajar de una mejor manera, pero eso es cuando ya tienes un equipo. En cambio, pero por ejemplo, en mi caso, tengo personas de vendido, pero equipo de trabajo que quieran hacer el negocio, no tengo todavía. Entonces, ¿cómo manejo esa parte antes de tener el equipo? Porque si bien es cierto, yo puedo conocer mis fortalezas, pero tal vez no tengo todas, o sea, no voy a tener todas definitivamente, pero ¿cómo complemento las otras en este proceso de crecimiento? Ok, yo pienso que es importante que primero tú sepas cuál es tu fortaleza. Al saber tu fortaleza, también vas a poder comunicarte de una mejor manera con las personas y vas a poder encontrar también esos constructores que quieren hacer lo mismo que tú. Personas que se sienten atraídas a ti. Y yo sé que los líderes se van encontrando poco a poco y más hay personas que son consumidoras, pero esos consumidores eventualmente se convierten en líderes. Ahora, lo bueno de que tú sabes esta información ahora, que por ejemplo nosotros no lo sabíamos hace tiempo, es de que al conocer ya tus fortalezas, tienes una mejor manera de comunicarte con las personas, vas a encontrar a esas personas que quieren trabajar contigo, y una vez que ya los encuentras, entonces vas a aplicar lo que acabamos de aprender para que desde un principio estén trabajando de una manera fuerte, y que estén trabajando bien. Pero por ahora yo pienso que al reconocer tus fortalezas, vas a poder comunicarte de una mejor manera con las personas y vas a encontrar a esos líderes que yo sé que están ahí, solo que todavía a lo mejor no los has encontrado, pero ya los vas a encontrar. Sí, tus fortalezas te van a ayudar a construir de acuerdo a tus talentos, fortalezas, o sea, de acuerdo a tus fortalezas. Entonces te va a ayudar que tú seas más eficaz en construir ese equipo. Una vez construido ese equipo, tú puedes alentar a ellos que también toman este examen, vas a conocer las fortalezas de ellos, y para eso ya tu experiencia, tu conocimiento de todo lo que es Clifton Strengths, o Clifton Fortalezas, va a permitir que tú les puedes ayudar a ellos a trabajar de acuerdo a sus fortalezas. Pero la clave ahorita es Tatiana. Tatiana necesita saber sus fortalezas para poder construir de acuerdo a tus fortalezas. Ok. No sé si me hago entender, pero... Sí, sí, sí. Está bien. Entonces, en resumen, nada más para concretar esto, es aprovechar mis fortalezas, o sea, una vez, primero saberlas, obviamente. Así es. Y aprovechar las fortalezas y trabajar en función de eso. Así es. Hasta que puedan llegar las otras personas con las fortalezas complementarias que necesitamos para trabajar en equipo. Correcto. Así es, sí. Así es. Ok. Gracias, gracias por la respuesta. De nada, ahí te mandé todos los links también, ¿ya? Ok, perfecto. Bueno, el libro, les cuento, también lo pueden conseguir en Amazon, porque hay un libro que se llama Strengths. Ah, les voy a mandar la foto para que lo vean. Y también lo pueden conseguir porque como a veces viajan o lo que sea, a veces, yo sé que lo pueden bajar las personas que recibieron el regalo por digital, PDF, pero a veces uno quiere el libro, ¿no? Tenerlo en la mano y tenerlo en leerlo. Que puedes subrayar, marcar. Entonces, yo se los voy a enviar, ¿ya? Ahora, en estos libros, cuando ustedes los compran, en la parte de atrás hay como un sobrecito. En ese sobrecito hay como código y ahí puedes tomar el test también. Les comento para que sepan, ¿ya? Ok, bueno, este, yo creo que ya no hay más preguntas. Si se les viene alguna pregunta entre la semana, pues nos pueden hablar. Y pues nada más agradecerles por haberse juntado a esta clase de esta noche. Esperamos que les haya gustado y pues, pues les deseamos una linda noche. Sí, que tengan una linda noche y abríganse bien. Y que ya pare de llover. Sí. Bueno, pues gracias. Andrea, ¿te gustaría decir algo para despedirnos? Gracias, chicos. Sí, ya está haciendo mucho frío en Quito. Yo creo que todo Ecuador está lloviendo, pero si no lloviera no hubiese plantitas. Hay que ver las cosas de forma positiva. Eso lo he aprendido el día de hoy. La clase de la mañana me hizo llorar, de verdad, porque hay veces que como madres tenemos tantas cosas que hacer. Y decimos, y nos excusamos y decimos, no, es que no tengo tiempo hoy día. Y comenzamos a procrastinar. Entonces, la clase de hoy día, en la mañana, fue casi como para mí. Toda la clase y yo estaba como tomando notas y diciendo, wow, esta era la respuesta a mi oración. Yo creo que lo más importante es poner este negocio al servicio de los demás. Eso también he aprendido. Y confiar, confiar en nosotros mismos. No nos demos por vencidos. Hay veces que decimos, es que marzo es malo, es que febrero es malo. Ya quitémonos eso de la cabeza y más bien veamos de forma positiva. Estamos en una pandemia, la gente necesita prevenir enfermedades y nosotros tenemos la solución. Eso quería decirles y bueno, que tengan todos una linda noche. Gracias. Amén. Cuidémonos todos de la esquizofrenia. Es que esto, es que lo otro, es que ahorita no, es que estoy ocupado. Es que siempre hay un esque, cuidado con la esquizofrenia. Es malo, es malo para el negocio, es malo para tu bienestar, tu positividad. Cuidado con el esquizofrenia. Bueno chicos, muchas gracias una vez más. Y pues, si pueden ver esa clase de la mañana, pues mírenla otra vez porque estuvo muy buena. Creo que les mandé el link y pues a mí me gusta ver las llamadas siempre. A veces estoy haciendo otra cosa y otra vez las vuelvo a escuchar y otra vez las vuelvo a escuchar. Así que animémonos a hacer eso. Cuando les decimos que tengan que tener un tiempo para ustedes, ya sea 15 minutos o lo que sea, una hora para ustedes de aprendizaje, vuelvan a escuchar las llamadas que realmente sí ayudan. ¿Ok? Bueno, que tengan una linda noche, los dejamos y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Chao. Gracias, muchas gracias. Gracias, chao.